Rosario Murillo, poetisa, políglota, vicepresidenta, esposa, vocera presidencial, madre, jefe de propaganda y publicidad. Para muchos, Rosario Murillo es solo la esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Pero la actual vicepresidenta se mantiene vigilante de las decisiones legislativas, judiciales, electorales, municipales, militares y policiales del país. Murillo nació en Managua en 1951, pero su formación académica se dio en Inglaterra y Suiza. En 1969 se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional y por sus actividades políticas fue arrestada en 1976. Logró escapar de su país y fue en Costa Rica, donde conoció por primera vez a Daniel Ortega. Murillo regresó a Nicaragua en 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista que derrocó la dictadura de los Somoza. Fue En los noventas defendió Ortega de los alegatos hechos por su propia hija de abuso sexual por parte de su padre. En el 2002 el caso prescribió y tres años más tarde Daniel y Rosario se casaron. Murillo es rectora de la agenda del mandatario y directora de la prensa oficialista. No hay duda que ha sido una tremenda aliada de Ortega como su pareja en el poder.